Estamos saliendo del bosque, al fondo ya se aprecia el desafío de hoy día. Una familia de araucarias, tenemos una araucaria macho, que es la que está acá se distingue porque los conos o los pocos, como quieran llamarles, son de color amarillo. Arriba de la montaña, vamos subiendo el nevado, soyipuye, al fondo se ve el miedo. Estamos listos, vamos a comenzar o vamos a iniciar el descenso, vamos a ver cuánto demoramos. Ya vamos a salir de la nieve a terreno firme, un poco más, cuando uno sube por el tema del cansancio, despeja el agotamiento, no se detiene uno a mirar esto, pero después uno está arriba y cuando llega a la meta, lo lindo de bajar es esto, el paisaje hermoso. Este no tiene precio. Impresionante. Seguimos el trote para bateriar el récord. Vamos, vamos, vamos. Descenso en cámara rápida. Aquí hay un trote para meter otra vez. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!